¿Cómo estás? Estaba Andrés Luzón y founder de Primera Reunión. Lo que vas a ver acá en este video es un fragmento de una clase que dice de cómo escalar tu proceso de ventas inbound. Y puntualmente acá voy a contar desde mi experiencia los cuatro desafíos que tuve a la hora de armar este proceso en una empresa como Sirena. Donde pasamos de tener 200 leads por semana aproximadamente a arriba de 2.000 y hoy ya llegando a los 3.000. Espero que lo disfrutes. Voy a contar cómo logramos esto, pero para, como dijo Juanpi, algo contó de mí, pero para que no estoy chambullando. Esto es lo que fuimos haciendo y en 2019, agarré el proceso de inbound en Sirena. El primer año, si comparase el último trimestre con el primero, habíamos multiplicado por 12 las ventas y el año pasado se había multiplicado casi en un 100% y este venimos también. No pongo los números exactos porque no los puedo decir, pero bueno, así que nada, lo que les voy a contar son los desafíos que fuimos teniendo a la hora de empezar a hacer crecer el proceso. Esto es cómo fue evolucionando y el desafío uno es como que parte del día cero cuando un poco empezamos a trabajar con el proyecto. Entonces, ¿cómo funcionaba ventas desde ese momento? Teníamos SDR outbound, o sea, los prospectadores, o bueno, yo lo llamo SDR por Sales Development Representative, por el libro de Aaron Ross, y ellos les generaban los leads a los vendedores. ¿Qué pasa? Empezamos a recibir mucho tráfico inbound, muchos leads inbound, porque empezamos a sacar productos más vinculados con WhatsApp, bueno, no importa. Básicamente es como que empieza a crecer el volumen de inbound. Entonces la primera reacción fue, cuando entraba un lead inbound, se lo dábamos al vendedor y el vendedor lo tomaba. Ahora, ¿qué desafíos nos trajo eso? Ineficiencias, porque los vendedores estaban tomando leads que no eran calificados, o sea, hablaban con cualquier lead y por ahí tenían una llamada y se dan cuenta que en realidad estaban buscando otra cosa. Y lo otro es que había mucha ausencia de métrica en el proceso de inbound. También había muy poquitito, pero nada, tomaban y vos no sabías cuánto habían convertido, de dónde venía, habías tratado un mundo nuevo. Entonces esta fue la primera, así es como que empezó el proyecto. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Desafío 2, empecemos a calificar a los leads con un SDR. Entonces lo que pusimos fue, básicamente, cómo funcionaba ahora el proceso. El SDR Outbound le generaba los leads a los vendedores, pero los de inbound pasaba por un equipo de personas que en ese momento lo que hacíamos nosotros, lo que hacen muchas empresas de software, de service ahora, es vos entrabas a Sirena, dejabas tus datos y te daba una call de 15 minutos, pero con un calificador. En ese momento era Johanna la persona que lo hacía y vos agendabas 15 minutos con eso y charlabas. Y ella te decía, bueno, ¿y qué dudas tenés? No sé qué. Y ahí veía un poco si el cliente era fiel. ¿Cuáles son los desafíos acá? Me encanta eso que leo ahí, ¿eh? Me parece crucial. Primer punto, y esto es clave y es la delgada línea y una de las cosas que si vos tenés un SDR Inbound, tenés que trabajar bien fuerte, es calificar no es vender. Entonces, lo único que tiene que vender el SDR Inbound es la reunión. Entonces, lo que tenés que hacer es que entienda bien que su rol es ver si el cliente cumple o no con ciertos criterios de calificación que tenés que definir después, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando el lead, recuerden esto que les digo, el lead viene con una energía, con una intención de resolver muy fuerte. Entonces el lead va, no es como algo aunque vos lo agarrás con la guardia baja, ¿viste? Y vos la hacés y dices, bueno, dale, me interesa, qué sé yo. Acá el lead viene con preguntas y lo va a bombardear al SDR. Lo que tiene que pasar ahí es que el SDR le tiene que poner bien la expectativa, mirá, vamos a tener una call muy rápida, yo para ver qué necesidad tenés, yo para ver con qué vendedor de la empresa te oriento, para ver si tiene sentido que sigamos avanzando en los próximos pasos, si estás de acuerdo. Y ahí entender, hacer las preguntas para poder hacer la calificación. Si el lead hace, o sea, no quiere decir que el SDR no te va a contestar ninguna pregunta, ¿no? O sea, el SDR lo tenés que entrenar en el producto, en saber responder las preguntas del cliente, pero va a haber un punto que decís, bueno, te contesto uno, te contesto dos, ya en la tercera, mirá, lo mejor es que lo voy a hacer en la reunión con un vendedor. Porque el vendedor va a saber explicarle el caso de uso, va a poder hacer un diagnóstico, etc. Este te usa una call 15 minutos, muy rápida. Y último punto, el proceso, definimos ahí también, que es, bueno, cómo lo íbamos a reportar en el CRM, qué pasa cuando el lead es calificado, quién crea la oportunidad en el CRM, cuáles son las métricas o cuáles son las, cómo se dice, los campos que vas a completar, quién hace el handoff, cómo se hace el handoff, el handoff es decirle al lead, bueno, ahora te presento con el vendedor. Bueno, entonces todas esas cuestiones son las que se definen ahí, es el proceso de calificación y también, no solamente cómo lo entregás, sino cómo lo recibís. ¿Cuántas llamadas al teléfono le hago? ¿Qué canales uso para contactarlo? Eso también es otra de las cuestiones que definís ahí en el proceso. Quiero más, quiero más, Andy. Tercer desafío. Bueno, ¿qué pasaba hasta acá? Che, venimos convirtiendo bien. Vamos con, estamos ahorrando clientes, ¿por qué está la flechita? Empecemos a invertir plata. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Y complicada. Y complicada. Entonces empezamos a subir, a subir, a subir, a subir. Y los leads iban para un SDR inbound, que ahora tiene una puerta, ahora voy a explicar por qué. Y armamos dos equipos acá. ¿Qué pasó? Dijimos, che, los vendedores outbound tienen una forma de vender, es un tipo de cliente. Vieron el gráfico del principio, ¿no? Están, vos tenés que hacer que el cliente avance en definir un proyecto, no tanto en encerrar la venta. Entonces, esos son los ambos. Y pusimos un equipo de vendedores iFo. Entonces, eso implicó, por un lado, contratar perfiles comerciales, que mis recomendaciones para contratar perfiles. Nosotros, hay otro webinar que hicimos con Lautaro hace ya dos años, que contamos cómo habíamos escalado el proceso outbound. Bueno, ahí justo estábamos empezando este proceso, y así es como escalamos SIGMA, aunque fue contratación. Usamos mucho plataformas de freelancer para crecer rápido, para contratar. Mi recomendación es que busques perfiles con skill de coachability, o sea, que quieran aprender. El libro este que les conté, tiene un ejercicio muy bueno para la entrevista, ver un poco si la persona tiene un perfil de coachability, que obviamente sucede en la entrevista, pero te dice, mirá, vos decirle a la persona que te piché la empresa, dale un feedback, fijate cómo toma el feedback, ya ahí tenés una primera impresión de cómo se toman los feedbacks. Seguí con la entrevista, viendo todo lo que quieras ver, y al final volvés a decir qué tal del pitch. Dice, si cambió un poquitito más el feedback que vos le diste, imaginate lo que puede cambiar. O sea, si en una hora cambió esto, imagínate lo que puede cambiar en un año. Entonces, eso para mí está bueno, y en el equipo hay perfiles que están siempre buscando aprender. Hay gente que nunca había vendido, pero por su afán de aprendizaje, tiene unos resultados muy sartados. Entonces, eso por un lado, y aparte porque todo esto cambia mucho. Hay que adaptarse, el cliente va a cambiar, nuestro producto va a tener que cambiar. Entonces, personas que puedan entenderla enseguida y aplicarlo es un perfil súper bueno. Y ahí tomo una cosita, Andy, que es una recomendación. Si no me equivoco, creo que vos me lo recomendaste. Hay un podcast en inglés, Demand Gen, se llama Demand Gen. Capítulo 8, minuto 32. Anoten eso. Capítulo 8, minuto 32. Lo tengo anotado, me lo pasó Javi Miranda cuando lo escuchó por primera vez. Ahí da técnicas, preguntas concretas para hacer, para contratar equipo comercial. O sea, preguntas concretas que están muy buenas, que te ayudan a poder hacer buenas preguntas a un equipo comercial para contratar y hacer hiring. Siga nomás. Espectacular, bueno. No, entonces, eso me parece importante. Después que conozca mucho el cliente, para mí. Sobre todo se hace ese BIMBOUND, que conozca los procesos del cliente de nuevo. Si tú, si vendés cuestiones vinculadas con redes sociales, si tú, experiencia como community manager y sabe de todos los quilombos que tiene un community manager, perdón, todos los líos, nada, eso está bueno porque va a poder empatizar mucho más. Y si tiene coachability, vos le vas a poder enseñar un skill de ventas. Ahora, obviamente, si estás contratando un senior para vender corporation, está bueno que tenés experiencia en ventas, ¿no? No quiero decir que todas tus contrataciones de venta no tienen que tener experiencia. Pero acá, en mi caso, llevándolo, extrapolándolo a mi situación, es donde que trabajamos con clientes más chicos, más cercanos, es donde tenía sentido eso. Y procesos de compra que son de un decisor, por ahí. O dos decisores con toda la furia. Entonces, ese es un poco el contexto. Bueno, esto es lo del crecimiento del equipo de ventas, lo de la documentación que hablábamos, onboarding es cómo entrenás, pero es un poco lo que hablábamos recién. Y algo que empecé a armar, que lo pueden encontrar en el sitio también, después, cuando termine, que es la planilla para planificar el equipo. Empezaron a subir los leads, entonces dijimos, ¿cuántos leads puede tomar un SDR? ¿Qué porcentaje de agendamiento tiene el SDR? ¿Y cuántas reuniones de ventas puede tomar un vendedor por semana? Entonces, en base a eso, cuando decíamos, queremos subir en tanto la inversión, yo decía, bueno, me daba vuelta y decía, tenemos que salir a contratar tres personas acá. Pero bueno, eso me parece clave que desarrollen el suyo si van a empezar a escalar, porque les puede pasar si no que se les colapsa todo, se les hace un embudo. Que de hecho, lo que nos pasó, que es el tercer punto que dice picos de inmersión, básicamente, picos, para los que están en Chile hay picos, perdón, picos en Chile significa otra cosa, no me di cuenta de eso. Pero bueno, cuellos de botella. ¿Qué quiere decir esto? Se nos empezó a llenar de leads, y por ahí teníamos un momento que, de golpe un día, en dos horas, habíamos metido, no sé, 500 leads, por el tercer punto de un número. ¿Y por qué está la puerta en SDR Inbound? Porque todos tenían que pasar sí o sí por el SDR Inbound. Ahí se habíamos sacado la charla de 15 minutos, hacíamos que sea por WhatsApp, y llamado telefónico y todo, pero era un cuello de botella, tener que hablar con el SDR Inbound, y que les dije al principio, el lead Inbound tiene una energía de querer comprar, y entonces esos son los que tenemos que convertir, los que están con más ansiedad. Y si le ponemos una puerta, chau, se nos van a desmotivar, y van a ir a la competencia por ahí, sobre todo si vendés productos bien chiquititos, de ticket de menos de 200 dólares por mes, digamos. Entonces, eso fue un desafío que tuvimos, y se nos hizo, ¿qué pasó? ¿Empezamos a subir? Sí, no sé si querés decir algo. No, tengo ganas de saber qué fue lo que hicieron, pero ahí lo estás contando. O sea, ¿cómo destrabaron esa parte? Ahora, en el siguiente slide lo muestro, pero básicamente el otro desafío es, es muy difícil gestionar tantas personas. Entonces, ¿qué problema teníamos acá? La única forma de escalar era, si queremos subir el doble de inversión, debíamos poner el doble de personas. Y eso no era sustentable en un punto, porque es muy difícil gestionar tanta gente. Entonces, este fue el cuarto desafío que nos planteamos, que fue, ¿cómo podemos escalar con tecnología? Y acá viene la parte de automatización. Entonces, tiramos los leads inbound, los vendedores inbound, y dijimos, centralizamos primer punto, primera medida, centralizamos todo el proceso de calificación en WhatsApp. En nuestro caso, que era, de nuevo, no es para todos, o sea, en nuestro caso, que eran tickets chicos, WhatsApp. ¿Qué es lo que hacía el bot? Te hacían estas dos preguntas. ¿Sos una empresa? ¿Qué caso de uso tenés? Si la persona le ponía el caso, le damos cinco opciones de caso de uso, si la persona le ponía un caso de uso, que era muy obvio, que era que era todo mi equipo, que tenía WhatsApp, ¿qué es lo que hacía el bot calificador? Le mandaba directo a la reunión con el vendedor. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Un lead que tiene esa energía de comprar, en dos minutos ya estaba con la colpa del vendedor. Y ahora, si no calificaba, o si ponía algo raro, etcétera, lo mandamos con lo que llamamos el SDR Bilardo, el SDR Inbound Bilardo, porque era el que analizaba. Definimos dos roles de SDR nosotros. Este es el Bilardo. El analizado decía, che, ¿califica o no califica? Si califica, lo mandaba. Y después, siguiendo el futbolero acá, teníamos a Mascherano. ¿Qué es lo que hacía Mascherano? Mascherano se mete en el bot calificador y ve todo lo que hay y etiqueta, o sea, genera un scorecard, una métrica de en qué estado se quedó cada lead. Y también los que ve que se trabaron, pero en realidad avanzaban, los trata de meter de nuevo en el lead, a mandarlos a Bilardo o a que agenden la reunión. O sea, había gente que le decíamos, che, agendó una reunión y no agendaba. Bueno, ahí aparecía Mashi y le decíamos, dale, agendá la reunión. Y nada, y de ahí veíamos qué pasaba. Pero, obviamente, ¿qué pasa? ¿Este proceso? Perdemos leads, perdemos oportunidades de venta y algunas vamos a perder. Pero nos permitió que no tengamos que escalar tanto con SDR, que los leads pudieran tener una respuesta inmediata. Entonces, a la larga, el resultado es positivo. Y creo que ahí tomo algo, no sé si tenés la métrica o no, pero siempre las métricas que dicen que la velocidad con la que puedas tomar el lead en caliente aumenta la probabilidad de que puedas cerrar esa venta. No me para de pasar de, igual, soy, casi raro, cuchillo de palo, pero cuando mando un presupuesto, pido un presupuesto en realidad y me lo responden a la semana. Y después de una semana pido información y me responden tarde y cuando en el momento estoy como con esa necesidad, ¿no? Sí. Siempre mi sensación con el tema del tiempo de respuesta es cuanto más pequeño es tu ticket, pero tenés más volumen y rotación, más importante es la velocidad, que es los cinco minutos y también cuanto más competencia tenés. Un auto. Está bien, un auto es un ticket alto, pero tenés cientos de concesionarios. Entonces, ya te contactaron dos o tres, que es lo que nosotros le vendíamos a los clientes en Sirena en su momento. Dos o tres, listo. O sea, si hay un nivel de competencia alta, ahora, si estás buscando un software que es re específico, que sale 5.000 dólares por mes y, viste, bueno, te tardó una semana, pero está tan bueno el software y hay tan poco en el mercado que decís, bueno, dale, tipo, qué sé yo, macho, tienes impuesto a las pilas, pero igual, vamos. Entonces, obviamente es importante, siempre es importante, pero te puede, yo creo que, marcar la aguja de vender o no, cuanto haya más competencia etiqueta bajo. Esa es mi misión de eso. Y completamente de acuerdo con esa visión. Bien. Último punto que hicimos para automatizar, ¿qué pasaba? Los leads, y esto es lo que dijimos, che, ¿qué cosas pasa que se repiten todo el tiempo y podemos mejorar? Yo me metí en las calls de los vendedores, empecé a escuchar y decía, ¿por qué duran tanto las calls? Duraban una hora y diez. Estaban 40 minutos mostrándole el producto, viste, porque el cliente quería ver feature por feature, pues lo quieren ver algunos clientes. Y está bien. Entonces lo que dijimos, bueno, cuando agendabas el demo, yo te mandaba un video donde estoy yo, vos acá en Sirena, haciendo un demo de Sirena completo que dura 15, 20 minutos. Entonces, y después vos ibas a la call con ese video. ¿Qué es lo que pasó? La calidad de las calls mejoró un montón. Ya el cliente venía abierto con sus problemas. No había tanto, bueno, y cómo, no, mirá, yo vi, lo que me pasa es esto, me quedaron estas tres dudas. Perfecto. Idea en el caso. No todos los clientes ven el video, no. Pero los que tienen esa energía caliente de comprar, de que tienen que resolver, te lo van a hacer en el video. Entonces vos provee toda esa información a los clientes. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. también te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, Primerareunión.com también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Rebellio. Bueno, espero que te haya servido.